Con el auspicio de nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad. Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central, te lleva a tu destino. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. Vamos a ver con el tránsito. Desde marzo hasta junio de 2024 Abramos la puerta al censo Abramos la puerta a conocernos mejor Para saber cuántos somos Cómo y dónde vivimos Abramos la puerta a ser parte Que esté aquí Desde aquí Desde aquí Hasta acá Abramos la puerta en todo Chile Abramos Yo le voy a abrir la cuenta a tu censo Conoce más en censo2024.cl Pullman Bus Costa Central Realiza servicios entre Santiago Y la región de Valparaíso Con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar Quilpue, Limache, Algarrobo El Quisco, Cartagena El Tabo, San Antonio Los Andes y San Felipe Contando en todos ellos Con servicio mascota a bordo Y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos Pullman Bus Costa Central Te lleva a tu destino Cumplas feliz ¡Vacúnate! No duele como perderte su cumpleaños. No dejes que la influenza ni el COVID-19 te quiten la vida. ¡Vacúnate! Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Ya estamos aquí para contarles del trabajo de nuestro departamento de prensa, pero con lo más importante ocurrido y que les mostramos a ustedes en nuestras notas durante la semana, de lunes a viernes, en horario estreno, 20 horas en nuestra edición central de noticias. Aquí va entonces la síntesis informativa de Quinta Visión Televisión. Un plazo de cinco años considera el plan de reconstrucción presentado por el gobierno para los sectores de Viña del Mar, Quilpo y Villa Alemana afectados por el mega incendio los días 2 y 3 de febrero pasado. Un total de siete ejes y 24 componentes, que incluyen más de 170 medidas que se aplicarán en un plazo de cinco años y con un presupuesto superior a los mil millones de dólares, considera el plan de reconstrucción presentado por el gobierno tras el mega incendio que afectó los días 2 y 3 de febrero a sectores de Viña del Mar, Quilpo y Villa Alemana. Una reconstrucción que, según señaló el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, será pensada y hecha con vinculación a la organización social. En el caso específico de vivienda, nosotros estamos muy preocupados de que la reconstrucción sea pensada y hecha muy vinculada a la organización social, a los sentires, a lo que las personas piensan. No porque vamos a cogerlo todo, porque vamos a dialogar a partir de eso. Tiene que ser una reconstrucción muy social en ese sentido. Construyendo tejido social, construyendo fuerza, porque la experiencia así lo demuestra. Nos preocupa mucho de que todo este proceso de reconstrucción está muy organizado y coordinado con el resto del Estado, con el resto de los programas, con el resto de las acciones. Y creemos que vamos a avanzar bastante y vamos a lograr los objetivos dentro de los plazos. Otro aspecto destacado tiene que ver con la construcción de viviendas y las tecnologías ocupadas por las empresas. Es importante que las tecnologías de construcción, la forma de comportamiento de las empresas, la forma innova, incorpora los últimos elementos que hay en la tecnología, particularmente en vivienda industrializada, otras formas también de pavimentación, de un conjunto de aspectos innovadores y que se hacen en tiempos más cortos. Para nosotros nos importa la calidad, nos importa la calidad en primer lugar, en segundo lugar el tiempo y en tercer lugar el precio. Las tres cosas simultáneamente y eso lo estamos tratando de ver en el diálogo que estamos teniendo con las empresas. Con respecto a los siete ejes, estos corresponden a bienestar integral, urbano-habilitacional, entorno urbano, infraestructura de redes, territorio y sustentabilidad, reactivación productiva e institucionalidad para la reconstrucción. Cerca de 528 millones de pesos se invirtieron en reparaciones de Escuela Villa Independencia de Viña del Mar dañada con el mega incendio. Villa Independencia en Viña del Mar es uno de los tantos sectores que se vieron seriamente afectados por el mega incendio. Las viviendas no fueron las únicas que quedaron siniestradas producto de las llamas. También su escuela de igual nombre que sufrió daños equivalentes a más de un 40%. Sin embargo, dentro del compromiso de reconstrucción también estaba contemplado el recinto educacional, por lo que este martes se realizó junto a la comunidad de toda la escuela la ceremonia oficial de inauguración tras múltiples obras de reparación del establecimiento. Han sido muchas las voluntades que han convergido en un solo propósito y con un solo espíritu, que era levantar rápidamente una solución que permitiera comenzar a darle normalización a la vida de cientos de niños y niñas y a través de ellos también a esas cientos de familias. Y esto es particularmente importante porque la escuela cumple un propósito en el contexto del entorno donde se inserta y creemos que es muy relevante que este proceso haya comenzado. Dar este primer paso que es devolver a los niños a la escuela aquí en Villa Independencia parece poco con estas instalaciones modulares, estabilización transitoria que se hizo, pero es mucho, es mucho para la comunidad. Levanta el espíritu, le levanta el espíritu a la comunidad acá de Viña del Mar. Como lo hicimos, obviamente no trabajamos solos como desafío, trabajamos con donantes, en este caso el grupo Valgecira, empresarios locales, quisieron colaborar con las instalaciones modulares para poder tenerla levantada lo antes posible. El proyecto contempló habilitar recintos de aulas para niveles de prebásica y la habilitación de duchas. Además se complementaron todas las conexiones e instalaciones para operar normativamente tanto del edificio como los módulos y la elaboración de cierres provisorios para delimitar las áreas de juegos de la zona sinistrada. Las intervenciones solo implicaron obras de conservación para mejorar las condiciones de habitabilidad e higiene y requirió una inversión de cerca de 528 millones de pesos. Colaboración del aparato privado, del aparato público, con las comunidades educativas, con los profesores, con las apoderadas, con las directoras, todo el mundo se plegó a tener una estrategia decidida para volver a clases a pesar de que la escuela había sucumbido ante las llamas, porque era importante. El primer día tuvimos 173 niños. Jamás pensamos que íbamos a tener esa asistencia. Las familias nos estaban esperando. Nosotros somos villanos y eso nos hace sentir muy orgullosos porque compartimos esta identidad de vivir aquí en este territorio. Y vuelvo a señalarlo, somos resilientes. Nos pasó este desastre, pero estamos aquí de pie y estamos preparados para brindar el servicio educativo a todos nuestros niños y niñas y brindar también la acogida a las familias del sector que se vieron tan afectadas. Se cambiaron igualmente todas las ventanas de vidrio simple por termopanel para mejorar las condiciones térmicas al interior de las aulas de que sufrieron quebraduras y cristalización producto de la exposición al calor y las llamas. También se mejoró el sistema de seguridad implementando puertas y protecciones metálicas en ventanas. Finalmente, desde las autoridades se comprometieron a seguir trabajando la reconstrucción definitiva del establecimiento, concretando los cierres perimetrales y avanzando en un futuro techo para la cancha de la escuela. Familiares de 17 fallecidos durante el mega incendio que afectó el sector de Villa Independencia en Viña del Mar presentarán una querella criminal contra quienes resulten responsables de sus muertes. Estando ya a portas de que se cumplan dos meses de ocurrido el mega incendio, las informaciones acerca de las medidas de reconstrucción surgen y se actualizan cada día, sin embargo, aún no hay respuestas respecto a los autores del siniestro, el cual se llevó la vida de más de 130 personas. Se sabe que la Fiscalía y las autoridades están investigando los antecedentes de la emergencia. A pesar de aquello, los vecinos y familiares de las víctimas de Villa Independencia no pueden esperar más y anunciaron la presentación de una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de homicidio culposo y delito de incendio con resultado de muerte. Creemos que las familias que están a mi espalda merecen una respuesta. Han pasado casi ya más de dos meses y cuando llegamos a esta fecha aún estamos llenos de interrogantes con muy pocas respuestas. Creemos que es necesario que la justicia de nuestro país investigue, que el Ministerio Público siga adelante una investigación, determine que las policías de investigaciones realicen levantamientos de antecedentes, de información, se busque realmente quiénes son los responsables. Los que estamos reclamando somos gente de la Villa Independencia, somos de ahí, somos pobladores, pertenecemos a la Junta de Vecinos, pertenecemos al Club Deportivo, un 7 del Club Deportivo a nosotros que nos ha ayudado muchísimo. Nosotros hoy venimos por justicia por nuestros finaditos, ya sea mamá, papá, abuelo, abuela, primos, primas, tíos, hermanos, hermanas, hijos, hijas. Hay mucha, hay mucha gente que falleció en el incendio. Nosotros lo único que queremos es justicia, por eso estamos acá. La acción judicial representa familiares de 17 personas que fallecieron por las llamas y se busca que se indaguen tres tipos de responsabilidades. Determinar a quienes iniciaron en el incendio, los que se propagaron el fuego y posibles equivocaciones de las autoridades y entidades de emergencia respecto a las labores de prevención y acción frente al siniestro. También se busca que se ponga especial atención en el rol que tuvieron las empresas de telecomunicaciones durante el buen incendio, ya que existen muchas denuncias de que no llegaban los mensajes ni las alertas de evacuación o se activaban demasiado tarde en los sectores afectados. Hay muchas interrogantes, pocas respuestas. Todo esto genera una revictimización en estas familias, donde incluso hay algunos que aún a esta fecha no pueden retirar el cuerpo de sus seres queridos en el servicio médico legal. Creemos que no es el trato que le podemos dar a los vecinos. Creemos que es necesario que efectivamente se establezcan responsabilidades y que aquellos que tengan responsabilidad política, administrativa, penal, respondan por sus hechos. Yo quería estar ahí con ellos, despidiendo como corresponde en su camita, pero no de esta forma que ellos se me fueron los dos. Mi padre de 78 años y mi madre de 74, una persona joven. Personas jóvenes que ellos lamentablemente no dimensionaron lo que estaba pasando. Yo quiero justicia y exijo justicia para mis papitos, porque yo lo amaba con el alma. Piensen ustedes que pueden haber sido su abuelo. Es terrible esta situación que nosotros estamos viviendo. Por otra parte, también en el plano judicial relacionado con la emergencia, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó una orden de no innovar y suspendió la ejecución de la resolución municipal que dispuso la demolición de inmuebles emplazados en el sector del Olivar, tras un recurso de protección presentado por vecinos. Lo anterior, mientras el Tribunal de Alzada recibe antecedentes solicitados al municipio en un plazo de ocho días y resuelve la causa. Cambiamos ahora de tema. A través de Preuniversitario Gratuito, la Municipalidad de Limache prepara a alumnos de tercero y cuarto medio para ingreso a la educación superior. Un importante apoyo en la posibilidad de rendir la PAES con las herramientas necesarias para ingresar a la educación superior es el objetivo preuniversitario gratuito que se imparte en los establecimientos de la educación municipal de la comuna de Limache. Un programa social y educativo que se suma a otra serie de beneficios que se entregan a las y los estudiantes limachinos desde el municipio y que el alcalde Daniel Morales espera que se mantengan en el tiempo pensando en el traspaso de la educación municipal a los servicios locales de educación pública. El próximo año nuestro sistema entra en los sistemas locales de educación pública. Hoy día nosotros hemos mejorado en transporte, en infraestructura, en ordenamiento administrativo, en el tema de los apoyos directos a los estudiantes a través de los programas de útiles escolares, a través de la contratación de preuniversitarios para los estudiantes de tercero y cuarto medio, lo que ha significado un aumento importante también de ingresos a la educación superior por parte del sistema municipal. Bueno, todo eso hoy día nosotros se lo tenemos que entregar al SLEP. Lo que nosotros esperamos es que el sistema local de educación pública mantenga cada uno de estos beneficios y no se reste ninguno de estos beneficios a nuestro sistema porque nuestros estudiantes ya están acostumbrados y saben lo que significa recibir este tipo de apoyo. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que nada de lo que hemos avanzado se pierda, sino que muy por el contrario se fortalezca. Una iniciativa municipal que se ha mantenido en el tiempo y que está entregando positivos resultados como es el aumento de alumnas y alumnos limachinos que ingresan cada año a la educación superior. De tercero medio, los niños pueden acceder voluntariamente a los universitarios, ya en cuarto es obligatorio, pero es un beneficio que también se les damos a las familias, que es un aporte importante para que los niños robustezcan su conocimiento y vayan mejor preparados para las pruebas de enseñanza superior. ¿En qué ha impactado esto? Bueno, si uno empieza a analizar históricamente el ingreso de nuestros niños, nuestros jóvenes a la universidad, hemos partido, fíjense, de un 10%. Hoy día podría decirte que estamos sobre el 70% de los alumnos que ingresan a la enseñanza superior. Que tenía a mis compañeros en sala y los profes eran muy buenos enseñando y preguntaban, te hablaban sobre la materia. Que ayuda bastante a los niños que quieren entrar a la universidad y que no tienen los recursos necesarios para poder pagar un preuniversitario. Las clases del preuniversitario gratuito municipal de Limache se realizan en las salas de los mismos establecimientos educacionales en lo que estudian los alumnos, siendo optativos para quienes cursan tercer año medio y obligatorio para quienes están en cuarto año medio. Docentes de la región de Valparaíso se sumaron a exigencia de nueva ley por casos de violencia en el aula. Siguen las protestas y manifestaciones tras el bullado caso de Catherine Lloma, docente antofagasta que lamentablemente se quitó la vida tras denunciar una serie de agresiones y amenazas que vivió en su lugar de trabajo. Desde el Colegio de Profesores de la Comuna Nortina se realizó un llamado a paralización durante esta jornada, situación que aprovecharon los y las docentes de nuestra región para manifestarse a las afueras de la Ceremia Educación de Valparaíso para que se tomen acciones concretas frente a los cada vez más frecuentes casos de violencia escolar. Hasta el momento hemos tenido normativas, discursos, carpetas, protocolos que no tienen ninguna efectividad práctica. No puede ser que una vez más haya que esperar que una persona muera para que una ley tenga su nombre. La dignidad, la seguridad, el respeto debe ser algo cotidiano y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que es algo mínimo. Vamos a participar en esta jornada de sensibilización. Al leer su testimonio y declaración nos identificamos, pues más de alguna vez nos hemos sentido solos y solas frente a un sistema que poco y nada garantiza condiciones laborales y protección de nuestra integridad física y mental. Nos enfrentamos a las aulas con ese profundo pesar en el corazón, con una angustia de que este fatal desenlace podría haberse evitado si contáramos con un plan de salud laboral fuerte y comunidades educativas empoderadas. Dentro de las principales peticiones, el conglomerado solicita que las autoridades cumplan con el plazo estipulado para la presentación de un proyecto de ley que permita dar garantías de protección a las y los profesores ante todo tipo de violencia en las que se puedan ver involucrados. La Superintendencia de Educación en los últimos años ha recibido más de 400 casos acreditados de violencia hacia los profesores y nosotros preguntamos públicamente qué ha pasado con esos más de 400 casos, cuáles han sido las resoluciones, cuáles han sido las soluciones y cómo se ha abordado ese problema. Eso es lo que los trabajadores de la educación hoy día estamos demandando de las autoridades a todo nivel. Nosotros entendemos que somos estudiantes en este momento pero en un futuro seremos trabajadores y bajo esta misma consigna es que le invitamos tanto a estudiantes como a profesores a salir, luchar, manifestarse por lo que nosotros creemos justo y necesario como es la dignidad docente ahora y generar espacios seguros para todos y todas les docentes del país. También se solicita que se revisen de forma urgente y se actualicen los protocolos que orienten a las comunidades educativas sobre temas que tengan relación con la seguridad y protección dentro del trabajo y asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa por parte de los equipos directivos y sostenedores. Finalmente, se llamó a las autoridades a poner todos los esfuerzos para que Katherine Lloma y su familia obtengan justicia investigando y sancionando a quienes resulten responsables. Con un total de 236 personas rescatadas a nivel nacional cerró la temporada estival 2023-2024, según informó la Armada de Chile a través de Directemar. Esta cifra corresponde a un incremento cercano al 26% respecto al verano anterior. Y bueno, sobre esto precisamente, el jefe de comunicaciones de Directemar señaló. Con un total de 236 emergencias marítimas cerró la temporada estival 2023-2024, cifra que da cuenta a un incremento cercano al 26% respecto al verano anterior. Un 70% de los accidentes ocurrieron en playas clasificadas como no aptas para el baño. Del total de emergencias se rescataron a 220 personas vivas y 16 fallecidas, lo que equivale a una efectividad del 93%. Nuevamente, la influencia temeraria fue el factor de mayor incidencia con 153 casos. Le siguió actividades recreativas con 59. Y en tercer lugar, de manera compartida, descuido de padres y acción de salvamento por terceros con 8 casos respectivamente. El total de playas para esta temporada alcanzó las 990. De ellas, solo 135 estaban catalogadas como aptas para el baño. En tanto, que las 855 restantes fueron definidas como no aptas para el baño. Entre los meses de diciembre y marzo, se destinó un total de 83.446 horas hombres para la realización de patriajes terrestres, 12.367 horas de operación para las unidades a flote que realizaron patriajes marítimos y un total de 280 horas de vuelo de helicóptero. Además, reiteramos nuestro llamado al buen uso del teléfono de emergencias de la Autoridad Maritima. Durante la temporada estival, se realizaron a nivel país 6.849 llamadas. De ellas, solo 751 fueron reales. Finalmente, resguardar la seguridad de la vida humana en el mar en nuestra extensa costa fue una tarea que convocó la participación relevante y de mucho compromiso de salvavidas. Voluntarios como el bote salvavidas, bomberos, instituciones policiales, municipios, delegaciones presidenciales y el personal de la Armada de Chile. A todos ellos, nuestro agradecimiento por la entrega realizada y el compromiso evidente y constante con la vida de las personas que necesitaron ser auxiliadas. Tasa de desempleo regional continúa al alza. Aumentó 1,3 puntos porcentuales en comparación a lo ocurrido hace un año y disminuyó con respecto a la medición inmediatamente anterior, llegando a un 8,9% durante el trimestre móvil diciembre 2023-febrero 2024. Un aumento de 1,3 puntos porcentuales mostró la tasa de desempleo del trimestre móvil diciembre 2023-febrero 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, alcanzando a 8,9% en comparación a igual periodo del año anterior en que la tasa de cesantía fue de 7,6%. Con respecto al periodo inmediatamente anterior en que fue de 9,1%, la tasa de desocupación regional mostró un descenso de 0,2 puntos porcentuales respecto del informe del mes pasado. El ascenso anual de la población ocupada fue incidido por actividades de salud, servicios administrativos y de apoyo y comunicaciones, mientras que en la categoría ocupacional incidieron los ascensos de personas asalariadas informales y personas trabajadoras por cuenta propia. Por otra parte, la tasa de ocupación informal se situó en un 31,1%, es decir, 2,7 puntos porcentuales mayor que hace 12 meses. Asimismo, las personas ocupadas informales en la región aumentaron en un 11,9%, incidido por mujeres con un 12,4%, por hombres con un 11,5% y por las personas asalariadas informales con un 18,8%. En relación al desempleo femenino en la región, éste llegó a un 8,9%, lo que implicó un aumento en los últimos 12 meses de 1,3 puntos porcentuales, mientras que la desocupación masculina fue de un 8,8%, mostrando una variación al ascenso de 2,3 puntos porcentuales en comparación a igual medición del año pasado. De acuerdo al informe del INE, la tasa de desocupación regional estuvo por sobre el promedio nacional que llegó a 8,5% en este trimestre móvil, diciembre de 2023, febrero de 2024, representando un nuevo incremento anual consecutivo de desempleo que se registra en nuestro país en comparación a igual periodo del año anterior. Nos acercamos a un cambio de hora este próximo sábado 6 de abril con el que se iniciará el horario de invierno en nuestro país. Mientras continúa la controversia sobre mantener un solo uso horario durante todo el año. Este próximo sábado 6 de abril, exactamente a la medianoche, todos los relojes deberán retroceder una hora en Chile continental para dar inicio al horario de invierno en gran parte del país, excepto en la Antártica de Chile y la región de Magallanes, según lo determinado en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Cambio de hora, que como ocurre desde un tiempo a la fecha, provoca entre los expertos una discusión sobre la necesidad de implementar esta medida, con voces que señalan que ya no es adecuado y se debería mantener un solo uso horario durante todo el año. Estoy muy contento con la propuesta del MinSAL de eliminar los cambios de hora porque efectivamente el cambio de hora de la primavera es muy malo para la salud porque se te adelanta el día, entonces duermes menos y junto con eso tienes más accidentes, estás más dormido, tienes menos concentración y además hay un aumento agudo en el número de infartos, entonces hay que eliminar esos cambios porque no se puede cambiar un cambio de horario sin eliminar el otro, entonces está muy bien eliminar los cambios de horario. Para el especialista de la Universidad de Valparaíso se debiera mantener el horario de invierno y además las autoridades debieran considerar lo que se señala a nivel internacional sobre este tema. La idea de mantener el horario de invierno permanente es la correcta porque la población ya conoce el cuento, ¿cierto? El 2015 sufrimos tener el horario de verano permanente, pero además es la recomendación de las sociedades científicas que son relevantes, la Sociedad del Sueño de Estados Unidos y también la Sociedad Internacional de Relojes Biológicos y esa es la recomendación de ellos, eliminar los cambios de hora. Recuerde que cuando este sábado 6 de abril el reloj marque la medianoche deberá retrocederlo hasta las 23 horas, iniciándose oficialmente el horario de invierno en nuestro país. Nuevo uso horario que se extenderá hasta el sábado 7 de septiembre de este año. Hasta aquí nuestra síntesis informativa de Quinta Visión Noticias. Como siempre, gracias por la sintonía y las invitaciones a que sigan con nosotros. Con el auspicio del nuevo Wi-Fi Match BTR, muévete sin preocupaciones. IST, tu mutualidad, Terminal Portuario Valparaíso, un gran puerto para una gran ciudad. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe. Contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacunate! No duele como perderte su cumpleaños. No dejes que la influencia ni el COVID-19 te quiten la vida. ¡Vacunate! Preparémonos para el invierno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¡Gracias!